este oye nos sacaron a mamá se le acabó el corrido a New York que pasó ay no muchachos yo ayer necesité como tres coquitas para recuperarme porque oye que yo estaba en el gimnasio dándole quedándole porque estoy yendo al gimnasio y de repente me llega un mensaje del Alex sacaron a New York casi me caigo de la caminadora si no es que en serio yo no lo esperaba yo no lo esperaba porque si me pare me parece que es una pieza importante del programa me parece que durante todo lo que hemos visto de la de la casa de los famosos temporada dos ha sido es que los hilos se movieron gracias a New York o sea gracias a la actitud de New York gracias a las estrategias de New York gracias a a la mala vibra de New York acá no a todo lo malo y bueno que pudo aportar la casa se movió porque hay muchos que no se mueven son sillones muebles no son parte del inventario están ahí los ves pasar pero no hace nada pero entonces quién crees que tome el poder de la maldad ahora que se fue a New York porque Laura se la pasa dormida todo el tiempo y además Laura lo que tiene es que es una persona cambiante es una persona que no tiene una postura fija que dure más de veinticuatro horas gracias a Dios se fue a New York dice Marcela pues mira si la si el programa te gusta y tú ves el programa pues ese programa se movía por ella sí hombre pues es que lo dicen fiesta nacional de Estados Unidos dice Carla Figueroa por la salida de New York de New York y ahora ahora tampoco es que estaba haciendo la casa de Montessori no la casa Montessori estaba yendo estaba yendo a la casa de los famosos estaba yendo a un programa la casa de las serpientes y las donde intrigar donde intrigar es parte de donde sacar tu lado negativo a a través del encierro es parte de donde el el hacer aliados y equipos es parte de la parte para ganar necesitan ser malos más si no pregúntele a Alicia Machado con a ver Alicia Machado es un ejemplo el 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 programa donde estuvo Yolanda Andrade también había equipos claro que había equipos y años después se supo que Yolanda se reunió con Jordi Rosado antes de entrar a la casa no vamos a unirnos mira antes de que entremos tú y este y este lo vamos a hacer pues es que en este mismo es el se dijo que Nacho Casano tuvo su grupo de whatsapp para apoyarlo no ajá exactamente entonces hacen equipos justamente para tratar de que esta casa se vuelva lo que se volvió una bomba de tiempo entonces New York a sale y desde mi punto de vista hablo desde el espectador absolutamente analizar me parece un error porque faltan muchas semanas falta mucho que hay muchos muchos serpientes ahí serpientes y muebles falta gente que no aporta que no dice nada que no tiene posturas que no tienen nada que decir New York a desde el día uno cuando empezó a discutir con Nacho por el veganismo tenía una postura que quede claro no estoy diciendo que en lo que vimos es una persona dulce noble maravillosa mont viva Montessori no estoy diciendo que esta mujer fue a entretener es una entretenedora y lo hizo muy bien desde mi punto de vista a eso fue a poner la casa a ver y que creen lo hizo espectacular mente bien hablas como Lolita Cortés y ni modo de verdad de verdad de verdad es que de verdad Jesús o sea porque tratan de que es que no no la televisión y la casa de los famosos no es una como se dice no no es no nos van a dar clases de moral no es lo mejor de la televisión para empezar es el de hecho es como el canal del desagüe no como que van los malos que no bueno que siempre salen de malos en todos lados y de todos lados lo sacan pero para mí que es una estrategia New York a salió porque tenía ganas de salir porque va a ir al pride porque ya se le estaba anotando las raíces no no ya se le había pintado el caso es que salió a ver cómo estaba el mundo a verlos a estudiarlos no sé desde afuera y volver como más bitch todavía a ver tú estás diciendo entonces que va a volver que New York va a volver o sea el producer cree que en un momento dado algo va a pasar y New York va a regresar a la casa de los famosos como tipo la madrastra no cuando llegaba y decía ya llegué aquí estoy ábranse perras no eso es lo que dice el producer es lo que dice Jesús pues bueno si tienen fiesta nacional en Estados Unidos que bueno nada más que a ver si el haberla sacado no hace no pero yo creo que lo que se vuelva de Eva en lo que New York a regresa tiene que salir otro malo y ahí hay varios mira Salvador Cervón y como que ya le está echando el ojo al trono y aquí hay tomate aquí hay de donde la ahorita tenemos super chat tiene ganas pero pues se la lleva dormida entonces como que en lo que despierta en lo que toma su Nutella se me hace que le van a comer el mandado otra vez y tenemos sí tenemos super chat claro que tenemos super chat de Alexander Gamboa que nos dice nadie podía creerlo de New York fue cuando la nominaron amenazó a la producción con decir cosas turbias que había detrás de la casa hasta de drogas eso dijo eso dijeron en chisme no like eso dijeron eso dijeron en chisme no like no sé entonces no hubo drogas tú crees que es como money vidente no al revés si lo dicen es que no es verdad pues quién sabe también son también son campeones en la maldad así que oreido 123 dice nos manda cinco dolarotes Alex para hasta para ver un reality show y hay que tener inteligencia y el público lamentablemente no siempre es inteligente dice oreido a ver es que aquí puede pasar lo mismo que pasó en el primer Big Brother en México el primer Big Brother en español donde la mujer más controversial y más recordada en la historia de Big Brother salió la tercera semana Asalia o sea la gente sacó a Asalia a la tercera semana Big Brother es digno de analizar a nivel social entender si jugamos una doble moral si como espectador queremos ver dulces y caramelos o en realidad queremos ver controversias no yo creo que queremos ver controversias sí pero al momento de votar por ejemplo a una Asalia fue fíjate fue la mapache sale primero que también era de las más polémicas el Diego me acuerdo perfecto era el que se dormía es decir lo tenían que sacar porque no aportaba nada y la tercera expulsada fue Asalia y faltaban 10 por salir o 9 por salir y qué pasó que al final sabes quiénes se quedan los que nadan de muertitos como tienes buena memoria yo ni me acordaba de sus datos los que nadan de muertitos son los que se quedan al final yo me acuerdo perfecto que de la final el único que tenía posturas de Big Brother era el rasta pero la ganadora que fue Rocío era de flojera Carla que era como el tercer lugar fue de flojera y el cocinero era de flojera esto estamos hablando de hace 20 años fíjense qué chistoso que seguimos teniendo esta misma postura de vamos a sacar a los conflictivos pero este programa lo veo por los conflictivos es una cosa interesantísima no que no que no entendemos que la televisión es para entretener no es para educar a mí la casa de los famosos no me educa me entretiene entretenía me entretenía porque ya se fue en yorka dice maría de los ángeles fritz dos dólares yo también creo que regresarán a niurca mi team y maría los ángeles también de verdad que sí que eso era fue algo que hicieron constantemente en big brother méxico entraba salía salió y la volvieron a meter como tres veces más a las siguientes temporadas porque sabían que la gente la iba a volver a sacar pero la metían para meter giribilla me entienden dice a tener